B.J. Comunicaciones diseña e instala plataformas radiofónicas y televisivas al interior de los colegios. El diario Mural Digital es una nueva herramienta tecnológica que hemos incorporado este año. En él hemos entregado nuestra comunidad educativa, nuestro sello, nuestro ser, nuestras actividades que hemos realizado durante este año. Radios escolares que pueden transmitir hacia los patios de los colegios o emitir mensajes diferenciados por zonas o salas de clase. Hola, soy Martina Salfate y le doy la bienvenida a nuestra radio escolar, La Voz de Santa Mónica. Me parece que el impacto ha sido positivo porque los recreos son entretenidos. Ha cambiado un poco la lógica. En ese sentido, los mismos muchachos, los diferentes cursos se organizan, por ejemplo, para hacer zumba en los recreos. O sea, ellos mismos proponen temas y hace que la motivación vaya creciendo cada vez más. Televisión escolar por internet con equipamiento que puede incluir cámaras, micrófonos e incluso sets móviles de televisión, ideales para la grabación de programas misceláneos o noticieros escolares. ¡Bravo! El uso de estos sistemas audiovisuales permite generar sentido de pertenencia de las comunidades escolares con los proyectos educativos que las albergan. Así que agradecemos a BJ Comunicaciones por la oportunidad de habernos brindado este taller de periodismo y en especial habernos construido ese espacio que es la radio. Se pasaron. Yo tuve la suerte de compartir en mi reunión de apoderado la promoción, el video de promoción de la escuela que también se transmite aquí. Fue considerado de alto impacto y muy bien acogido por los apoderados. BJ Comunicaciones. Expertos en sistemas audiovisuales al servicio de la buena convivencia escolar. BJ Comunicaciones. Expertos en sistemas audiovisuales.